Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que os lo llevéis bien. Bueno, hoy traigo un vídeo extraordinario del año 2002 que le pasó a esta señora, a esta señora que se ve, bueno, porque se dedica a algo de la medicina y acudió a ella un jefe de Estado, un jefe de Estado que al parecer también tiene negocios. La trató, se trata de una mujer, jefe de Estado, mujer, y le soltó una frase muy enigmática y le dijo es hora de eliminar a los comedores inútiles, tal cual. Eso le ocurrió a esta señora en el año 2002 y nos lo cuenta ahora. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo un poquito bajito porque está traducido, lo podéis ver. No sé si... Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto de aquí abajo. Vamos a quitar esto de abajo, incluso creo que me tengo que quitar yo, para que lo veáis bien. Vamos a ver. Bueno, un jefe de Estado vino. Ella tenía problemas crónicos. Vamos a quitar esto también. Problemas de salud que logramos corregir. Y un día me dijo, ya sabes, es casi el momento para que comience el gran sacrificio. Y dije, ¿qué? ¿Por qué? Ella dijo, sacrificio. Dije, conozco la palabra. Sí, sí, ya sé lo que un sacrificio, pero ¿de qué me estás hablando? Y dijo, el sacrificio de los comedores inútiles. Esto fue en el año 2002. Dije, que es un comedor inútil. Dijo, no, ¿qué? Querida, ¿cómo? ¿Cómo me dices? ¿Quién? Dije, que ¿quién es un comedor inútil? ¿Quién? Ella respondió a esas personas que consumen nuestros recursos no renovables. Y le dije, ¿alguna vez si te ocurrió que tú estás consumiendo tus recursos no renovables? Y dijo, oh, es una idea interesante. Bueno, de todo modo, y lo descarto con la mano. Dijo, es casi el momento del sacrificio de los comedores inútiles. Yo dije, bueno, ¿cuántos de estos comedores inútiles están planeando sacrificar? Y dijo, el 90%. ¿Y el 90% de qué? Y dijo, pues, de la humanidad, de la población mundial. Y dije, wow, espera un minuto. Tu enorme fortuna, es una persona inmensamente rica. Tu enorme fortuna depende de vender grandes cantidades de cosas. A gran número de personas. Si no tiene un gran número de personas para vender tus grandes cantidades, ¿cómo vas a mantener tu enorme fortuna? Y dijo, no, realmente no entiendes, ¿verdad, querida? Dije, claro, no entiendo. Dijo, la era mercantil está llegando a su fin. No estamos moviendo a una era neofeudal. Estamos, hemos nosotros, la aristócrata en la cima, rodeados de nuestros sirvientes y servidores. Y a su alrededor nuestros técnicos. Y el total de esa corta pirámide solo requiere el 10% de la población del mundo actual. Bueno, lo había enterado, ¿no? Más clarito, más clarito, el chocolate espeso. Ahora, ¿quién era esa persona? ¿Quién era esa persona? Yo apuesto, esta persona dice que era jefe de Estado y después se refiere como a ella, como a una mujer. Y la verdad es que jefe de Estado, no dijo presidente del gobierno, una cosa es el presidente del gobierno y otra cosa es jefe de Estado. Jefe de Estado y mujer. A mí solo se me ocurre Isabel II. A mí solo se me ocurre Isabel II. ¿Pudo ser ella? ¿Pudo ser ella? Probablemente. Probablemente esta mujer parece británica, en verdad, aunque fuera norteamericana, pero está hablando de una mujer. Jefe de Estado. ¿Cuántas mujeres hay jefe de Estado? A ver, a ver. Muy poquitas. Muy poquitas. La única, Isabel II, la recientemente fallecida. ¿Vos diréis? ¿Fue en el año 2002? Pues en el 2002 ¿cuántas jefas de Estado había? Se reduce mucho, ¿verdad? Se reduce mucho. Bueno, el sacrificio ha comenzado. Y digo una cosa, si tú no has despertado ya, si no has despertado ya, yo he hecho todo lo que he estado en mis manos, desde luego. Lo humanamente posible. Lo demás, pues solo se lo encomiendo al Espíritu Santo. Está ya condenado. Yo no le puedo decir otra cosa. La mayor parte de la gente está realmente condenada por su propia ignorancia. Y esto ocurre. Y esto ocurre. Y fijaos, ¿cómo te está diciendo el futuro? El futuro no habrá empresa ni habrá nada. Simplemente será una estructura feudal. Los aristócratas por arriba, ella está definiendo que era una aristócrata. Era una jefa de Estado y aristócrata. Aunque también tenía negocios. El segundo también tenía sus propios negocios, ¿no? No la hacían falta, pero era la mujer más rica del mundo. Una de las mujeres más ricas del mundo. Después estaba el pueblo y alrededor del pueblo estaban todas las personas válidas para mantener la prisión, que son los técnicos e ingenieros. Técnicos e ingenieros para mantener esa prisión. Donde solo habría aristócratas en la parte alta y el resto del pueblo. Nada más. No hay nada más. Y es el futuro que nos tienen diseñado. Y para ese futuro solo hace falta, pues con el 10% de la población mundial sobra. ¿Cómo matarían al resto, al 90%? Eso es algo de lo que se discutió precisamente en el año 1994 en el Cairo. En el Cairo. En donde más de 160 naciones firmaron un acuerdo para la reducción de la población mundial. O sea, que las cosas se están acelerando. Y una cosa es lo que se publicó, lo que la gente sabe. Y otras cosas fueron los acuerdos secretos que llevaron a los que llegaron en esa funda de naciones que no han trascendido. Pero se trataba precisamente de la reducción de la población del mundo. Y nada más. Me creo en la experiencia de esta señora. La veo totalmente verosímil. Y sabiendo cómo habla esta gente, porque yo la he tratado también. No te voy a decir así. Es así. Me resulta completamente un lenguaje verosímil. Y es como ellos se expresan. Que nada más. Ahí tiene el número de viso, el número de cuentas, si queréis que siga informando y haciendo esta labor. Y si os resulta interesante. Y no os preocupéis por nada. Que al final la verdad nos hace libres. Y el que, como decía Santa Teresa, quien a Dios tiene nada le falta, quien tiene a Jesucristo, nada le falta. Así que hace falta muchas oraciones. Muchísimas para vencer a las fuerzas del mal. Hasta luego.